¿Ha avanzado el tiempo cuaresmal? Llegamos al martes de la quinta semana de cuaresma. ¿Cómo va tu corazón? ¿Cómo va el cumplimiento de las acciones que nos hemos propuesto? ¿Sientes que de verdad nos hemos preparado para la Pascua? Bueno, aún estamos a tiempo. Dentro de ocho días será martes santo. Y recuerda que la cuaresma va hasta el jueves santo en la mañana. Por lo tanto, tenemos mucha oportunidad de preparar la Pascua, de preparar el encuentro con la luz a través del camino de la cruz. Y no es tarde para emprender estas acciones espirituales que nos preparan dignamente para las fiestas de Pascua. Hoy pensemos, ¿dónde busco a Dios? ¿Dónde buscamos a Dios? Lógicamente tiene su presencia privilegiada en el sagrario, en el templo. Pero también se nos dice, Con vosotros está y no le conocéis. Está en el hermano que sufre. Está en el enfermo. Está en el pobre. En el que está en soledad. Y muchas veces allí no buscamos a Dios. ¿Dónde buscamos a Dios? Concédenos, Señor, perseverar en el fiel cumplimiento de tu santa voluntad, para que en nuestros días crezca en santidad y en número el pueblo dedicado a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. El camino ascético cuaresmal tiene como meta la transfiguración personal.